Un saludo a mis queridos amigos, soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Medjugorje 2000, presentando con ustedes este día un mensaje inédito y muy especial, muy fuerte, que muy pocos pusimos atención a lo que nuestra Santísima Madre quiso decir durante el mes de octubre a Iván Dragicevic en un mensaje privado con su grupo de oración, pero que es un mensaje que tenemos que compartir y entender todos a la brevedad, ya que la Virgen María desde octubre del año pasado nos hablaba de estos tiempos tan duros que estamos entrando y que se adentran más y más a los tiempos que había avisado la Santísima Virgen María desde Fátima, Portugal, y ahora también en Medjugorje. Asimismo voy a compartir con ustedes algunos mensajes que recibió María Pablo y que tienen que ver precisamente con esta situación tan delicada que tiene el mundo, y algo también muy especial, una catequesis especial que hizo sobre Manuel Marilán, precisamente monjita de la comunidad de las Bienaventuranzas, quien dio una catequesis excepcional sobre este mensaje y que nos serviera para todos, mismo que habré de compartir íntegro y literal tal como ella lo compartió, agradeciendo a su Emanuel el que se nos permita compartir esto con ustedes. Ojalá abran pues su corazón a estos tiempos que estamos viviendo y este mensaje que voy a compartir con ustedes. Antes de iniciar con el tema, vuelvo a invitarlos con mucho cariño a todos ustedes para que se vayan con nosotros a la 119ª peregrinación que habremos de llevar a cabo con el favor de Dios del día 16 de junio, el día 4 de mayo, para estar presente en el 43º aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen María. En esta ocasión visitaremos tres países, Francia, Croacia y Bosnia. En Francia estaremos tres días. En París estaremos dos días en Lourdes y nueve días después en Medjugorje, con la tradición y excelencia de Fundación Medjugorje 2000, siempre con la mejor calidad, con nuestro retiro que todos los sacerdotes ya conocen y que les ha gustado mucho lo que hace Fundación. Así, no queremos invitarlos a la 121ª peregrinación que ya se está llenando para el Festival de la Juventud Número 35, el Vladifes, que habrá de llevarse a cabo del día 26 de julio al día 8 de agosto con el favor de Dios. Un viaje inolvidable donde haremos de compartir con 100,000 peregrinos, más de 1,200 sacerdotes, 120 países, celebrando el cumpleaños de la Santísima Virgen María y que se llama Festival de la Juventud, no por los que están jóvenes, sino por todos los jóvenes de corazón, no importa la edad, para que se vengan con nosotros. Por favor, si están interesados, que se están llenando rápidamente los grupos, escríbanos o comuníquense al más 52 55 31 84 80 81 o al más 52 56 40 40 10 48. Los invitamos una vez más, también para que se suscriban al canal Medjugorje con Carlos Manero Cano, nos regales un like, activen la campanita de notificaciones y nos sigan en las distintas redes sociales. Pues bien, queridos amigos, comenzamos. Resulta que Iván Dragicevic, uno de los tres videntes de Medjugorje, y que ustedes saben sigue teniendo aparición diaria de la Santísima Virgen María, como también Vitsky Vankove y María Pavlovich, pues tiene un grupo personal de oración en el cual se llevan a cabo mensajes para el mismo grupo y mensajes obviamente que sigue recibiendo para la parroquia y para el mundo entero. Este mensaje lo recibió en su grupo de oración privado el día viernes 20 de octubre, y vamos a compartir este mensaje y lo vamos a aunar al mensaje que recibió también María Pavlovich cinco días después, el día 25 de octubre, para que puedan ustedes comprender lo serio y contundente de la situación y lo que dijo la Santísima Virgen María en ese mensaje. El mensaje fue el siguiente, mis queridos hijos, hoy los invito a orar por la paz. En este tiempo, de una manera muy particular, la paz está siendo amenazada, y yo les pido pues que renueven el ayuno y la oración en vuestras familias, y que inviten a los demás a que oren también por la paz. Queridos hijos, deseo que ustedes comprendan la gravedad de la situación y que una gran parte de lo que vendrá dependerá de sus oraciones. Queridos hijos, yo estoy con ustedes y los invito a empezar a orar y ayunar con seriedad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Queridos amigos, si analizamos y reflexionamos sobre este mensaje que dio la Virgen María Iván, y lo tenemos también como una referencia al mensaje que después dio la Virgen María el día 25 de octubre a la vidente María Pavlovich, quien también sigue viendo a la Santísima Virgen María todos los días. ¿Y cuál fue el mensaje que dio la Gospa ese día a María Pavlovich? El mensaje fue el siguiente, Mis queridos hijos, los vientos del mal, el odio y el malestar sopran sobre toda la tierra para destruir sus vidas. Por eso el Altísimo me envió a ustedes para guiarlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen, ofrezcan sacrificios por la paz, un tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamado. Si unimos los dos mensajes, queridos amigos, nos damos cuenta que estos mensajes tienen un mismo criterio y un mismo enfoque. Enfoque que quiere dar la Santísima Virgen María. Son mensajes fuertes y contundentes que nos dejan bastante interrogantes y que tenemos que tratar de entender qué es lo que la Gospa nos quiere decir en estos momentos. Algunos de nosotros quizás pensaremos que se trata, o la Virgen nos está advirtiendo, de algún conflicto bélico catastrófico de proporciones mundiales. La verdad, ni tú ni yo lo sabemos, mas sin embargo, por los signos de los tiempos que estamos viviendo, tanto tú como yo nos podemos dar cuenta que efectivamente, como dice María, Nuestra Señora, los vientos del mal y el odio han venido siendo incrementados por parte del demonio ya desde hace bastante tiempo. Y es por ello que este mensaje se puede analizar también a la luz de los mensajes que tienen ciertos contenidos muy inquietantes, como los que la Virgen María nos reveló también en enero de este año, cuando en Međugorje dijo, la humanidad, queridos hijos, parece haberse decidido por la muerte. También, ustedes saben, ha sido reiterativo en afirmar que el mundo está yendo hacia la perdición. La Gospa, en otras ocasiones, nos ha referido en mensajes precedentes que el mundo ya le ha dado la espalda a Dios Nuestro Señor. Y en el último mensaje nos ha dicho también María, este último mensaje de marzo del 2024, la Gospa ha dicho que la humanidad quiere correr a Dios Nuestro Señor del mundo entero. La Gospa, con cuánto amor nos ha pedido, invitemos a Jesús a nuestro corazón, porque nos ha dicho, ahí está la victoria, en el amor está la victoria, sin embargo, en un corazón dividido, un corazón en el cual se ha anidado en este momento el odio en las personas, ese odio tarde o temprano se va a exteriorizar, y será finalmente, tristemente, el detonante de todo conflicto bélico de una guerra, que si nosotros no aprendemos a encontrar la paz en nuestro corazón, como ha pedido la Santísima Virgen María, tarde o temprano vendrá una guerra, y tristemente no sabremos nunca, quizás, cuáles serán las consecuencias catastróficas de aquello. Es por eso que María lleva tanto tiempo llamándonos a la conversión, y como ha dicho ella, hijitos, no pueden imaginar lo que Dios va a permitir o Dios va a enviar el mundo. Es cierto que la primera reacción humana que tendríamos todos nosotros es tener miedo ya sea de morir o miedo de no alcanzar la vida eterna, pero también debemos recordar que el miedo no es de Dios, y tener la certeza y la seguridad de quien está con la Virgen María, quien ha tratado de vivir con amor las cinco piedritas, el rezo de los santos rosarios, la eucaristía, la confesión, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, todo lo que nos ha pedido María, seguramente saldremos avante con todo ello. Aquel, ha dicho María, quien deposita su confianza en Dios, no teme, y sabemos que la Virgen María lo ha dicho en sus mensajes anteriores. Dice ella, hijitos, si ustedes están conmigo vencerán. Tengan en cuenta que un verdadero amor hacia Dios contrarresta el miedo que estamos sintiendo quizás en este momento, y lo ha dicho la Santísima Virgen María. ¿A qué le tememos? sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Tengo miedo de sufrir? ¿Tengo miedo de perder a alguien querido? ¿Tengo miedo de perder alguna cosa? En este momento, más bien todos deberíamos solamente temer el perder la vida eterna, y tenemos que recordar todos que perder la vida eterna realmente sería el fracaso definitivo a nuestra existencia. Nosotros, queridos amigos, estamos aquí para hacer realmente la voluntad de Dios, para que en definitiva, a partir de nuestros méritos, podamos unificarnos en la presencia de Dios en el paraíso. Como ha dicho la Gospa, nosotros tenemos que llegar al cielo, y ella nos tiene preparado en este momento un lugar, y está preparado para nosotros. Nosotros no debemos vivir por nosotros o para nosotros. En esta vida eterna tenemos que recordar, hablando de ella, un mensaje histórico que dio la Santísima Virgen María cuando nos decía, Hijitos, ustedes no se preocupen por las cosas de esta tierra, solamente deben preocuparse por su alma, porque eso es lo único que les pertenece realmente, y eso es precisamente el alma, lo que ustedes presentarán ante el Padre Celestial, y es por ello también que tenemos que entender que con estas palabras Nuestra Señora nos está dando una claridad total de cómo debemos conservar y preservar nuestra alba, que es lo único que tenemos nosotros, que será lo único que conservaremos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Sería bueno preguntarnos en este momento, si en este momento llegase al mundo un hecatombe mundial, una bomba atómica, lo que fuese, ¿estamos realmente listos para estar ante la presencia de Nuestro Señor? Señor, sí o no, eso es lo que nos debe de importar, y es por ello que tenemos que evitar, como ha dicho María en tantos mensajes, básicamente acabar con el egoísmo, acabar con el modernismo, y estar conscientes realmente y concentrados en el próximo triunfo del corazón inmaculado de María. Tenemos que recordar precisamente una mística francesa que a lo mejor han escuchado, llamada Marta Robin, decía, el mundo vivirá en un futuro un nuevo Pentecostés de amor. Recuerden todos que Nuestra Santísima Madre en Međugorje nos ha revelado que una vez que se cumplan los diez secretos de Međugorje anunciados por ella, en ese momento el poder de Satanás será completamente aniquilado, y sabremos que en ese momento vendrá el tiempo del corazón inmaculado de María, su triunfo. Pero para que lleguemos a ese triunfo, obviamente estos vientos del mal y de odio tienen que darse porque ha sido ya dicho por ella. La Gospa lo dijo en sus mensajes, Hijitos, Satanás existe y se ha puesto agresivo, y entre más se acerque el triunfo de mi corazón inmaculado, peor serán los vientos del mal y del odio para toda la humanidad y para el planeta Tierra. La Virgen viene con su triunfo, su corazón inmaculado, y es por eso que lleva 43 años llamándonos una y otra vez, Hijitos, regresen. Hijitos, conviértanse. Hijitos, conviértanse. Mientras todavía hay tiempo, no pueden imaginar lo que va a suceder en un futuro, pero también tienen que comprender que mucho de lo que sucederá en el futuro dependerá de sus oraciones. María quiere que empecemos a experimentar en este momento, ya desde aquí, el triunfo de su corazón inmaculado, llenos de paz, de amor y de esperanza, a pesar de lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que entender que esa paz que debemos sentir y debemos experimentar no es la paz humanamente comprensible, no es una paz de bienestar netamente humano, sino más bien una paz divina que viene directamente de Dios y que se anide en nuestro corazón. La verdadera paz, ha dicho la Gospa, no viene de tener garantizados o poder suplir todas nuestras necesidades humanas, de tener una casa, un techo, comida, abrigo, sustento. Esa, ha dicho la haría en sus mensajes, no es la verdadera paz. Eso simplemente se llama tener una tranquilidad, una tranquilidad que sabemos que va a pasar o va a cesar. Sin embargo, en cambio, la paz de Dios permanecerá, dijo la Gospa, si hacemos lo que nos pide Jesús. Esa paz permanecerá realmente en nuestro corazón y en nuestra alma. Es aquella paz que nosotros podemos catalogar y que percibimos en aquel saludo que nos damos unos a otros, aquella paz que nos inunde y nos envuelve y nos colma de un bien sin mezclar el mal del bien. La paz, ha dicho María, que viene directamente de Dios, es una paz que nos llena cuerpo, alma y espíritu. Así que la Virgen nos pide, sigamos el camino de la paz, porque ella misma la ha dicho a lo largo del tiempo, yo los invito a la paz y al amor, porque en el amor está la verdadera victoria, no hay otra. Así que nosotros tenemos que saber y entender que Satanás en estos tiempos y sus legiones están vagando en el mundo entero porque Dios permitió a Satanás tentar a la humanidad por un siglo. Como ya hemos dicho, dijo María, cuando se realicen los diez secretos que he confiado a los videntes de Međugorja, el poder de Satanás será completamente destruido y aniquilado. ¿Qué es lo que pretende Satanás y sus legiones en este momento que están vagando por el mundo entero? ¿Qué es lo que pretenden? Quitarle almas a nuestro Señor. Están vagando buscando la perdición de las personas. Satanás sabe que existen muchos vacíos de fe en varios de nosotros. Hay vacíos de amor, falta de cariño, falta de esperanza. Hay vacíos de todo tipo, mas sin embargo, si nosotros estamos tomados de la mano de la Santísima Ergen María, quien como Madre nos protege, finalmente tendremos garantizada la paz y la habremos de anidar en su corazón inmaculado. Vuelvo a repetirles a todos, Satanás está buscando los vacíos que existen en nuestro cuerpo, alma, espíritu, y de esa forma busca entrar por las grietas de nuestra propia existencia. Al entrar Satanás entonces, por esas grietas, empieza a ejercer una acción ordinaria o extraordinaria en nosotros mismos que ni cuenta nos damos para conducirnos hacia la perdición. Ya Juan Pablo II en su momento, el gran éxito de Satanás es hacernos creer que él mismo no existe o también, como han dicho algunos sacerdotes, amigos de un servidor. ¿Cuántos de ustedes nos decían se han metido en cosas que no son de Dios abriendo grietas en su alma? ¿Cuántos después de haberse metido jugando Ouija, lectura de cartas, tarot y otras cosas, dieron la entrada a Satanás y después dicen es que yo no sabía que esto estaba mal? Efectivamente, tú no sabías. Pero Satanás sabía que tú no sabías. ¿Por qué? Porque Satanás se aprovecha en nuestra ignorancia. Satanás en estos tiempos sabe que muchos de nosotros tenemos miedo por lo que viene al mundo entero. Pero también sabemos todos nosotros que la Santísima Virgen María nos ha dicho viene el triunfo de mi corazón inmaculado. Es cierto que soplan tiempos de guerra. Es cierto que Satanás quiere destruir la humanidad. Pero hijitos, tú estás conmigo. Haz casa a lo que te pido. No ignores los mensajes. Sé que no quieren ver, dice María, mucho de lo que está aconteciendo en el mundo entero porque no les conviene verlo de alguna forma. Sigues pensando únicamente en tu comodidad. Pero son tiempos en donde todos tenemos que actuar, despertar de este letargo en el que nos tiene metido Satanás para poder ayudar al triunfo del corazón inmaculado. La Gospa misma nos ha dado la solución para estos tiempos que vienen y que podemos evitar y que, como he dicho hace un momento, el futuro de la humanidad depende de la respuesta que demos a Dios. Podemos mitigar muchas cosas. La Gospa nos ha dado respuestas para saber cómo salir adelante y cómo encontrar la paz. Nos ha dicho ella, por ejemplo, la oración con el corazón, la contemplación del Santo Rosario, el rezar el Rosario en familia todos los días y de forma contemplativa, es decir, no únicamente repitiendo como el periquito las oraciones, meditar el misterio que se está rezando en ese momento, vivirlo realmente y absorberlo con la grandeza y la divinidad de Cristo. La misma Gospa lo ha dicho en varias ocasiones, mis queridos hijos, hijitos, con oración, especialmente el rezo del Rosario, todos los días en familia y el ayuno miércoles a pan y agua, con oración y ayunos tres pueden detener una guerra y hasta suspender las leyes de la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantas devociones en este momento, tantas oraciones? Pero se nos ha olvidado lo que dijo la Gospa, la oración más importante, la más fuerte, la de mayor grandeza, es la misma Eucaristía, donde tú tienes un encuentro personal con un Jesús vivo, resucitado, en donde te encuentras con Él, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Después de ello tenemos el Santo Rosario y es por lo que estoy haciendo énfasis en este momento en el Rosario. Nos ha pedido María, recen el Rosario, recenlo. Es cierto que el mensaje que ha recibido Iván ese octubre fue un mensaje muy duro y lo quiero repetir con ustedes. La Gospa dijo en su grupo privado de oración a Iván, Mis queridos hijos, los invito a orar por la paz en este tiempo, de una manera muy particular, lo saben, la paz está siendo muy amenazada. Yo les quiero pedir que renueven el ayuno y la oración en vuestras familias y que pidan a todos que oren por la paz. Queridos hijos, deseo que ustedes comprendan la gravedad de la situación y que una gran parte de lo que vendrá dependerá de sus oraciones. Queridos hijos, hijitos, yo estoy con ustedes y los invito a empezar a orar y ayunar con seriedad. Gracias por haber respondido a mi llamado. La Gospa no está jugando. Nos dice, oren y ayunen con seriedad. Mucho de lo que va a suceder dependerá de sus oraciones. Queridos hijos, en algún momento dado Juan Pablo II llegó a compartir, si el mundo entero rezara un Ave María, en este momento a los ocho mil millones de seres humanos, oráramos un Ave María todos juntos con mucho amor, con mucha piedad, Satanás se largaba de este planeta. Pero depende de nosotros. Es cierto que el mensaje ha sido fuerte, pero también es cierto que María lleva años y años diciéndolo. Vean la situación realmente que pasa en el mundo. Vean las guerras de Ucrania. Vean la guerra de Palestina. Vean las otras treinta guerras que estamos nosotros viviendo. Vean las guerras no nada más en tu país. La guerra que tienes en tu propio corazón y en tu propia familia. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la esperanza? ¿En cuántos de nosotros, como he dicho, se han ido al odio de Satanás? Y tarde o temprano explotará ese odio. De ti saldrá al exterior y lastimará a tus seres queridos. Es tiempo de parar. Es tiempo de doblar la rodilla y pedir perdón. Es tiempo. Estamos a tiempo todos de poder ayudar al triunfo del corazón inmaculado. Vienen los tiempos, sí, y no estamos jugando. La Virgen lo advirtió. Tres tipos de mensajes ha dado María al mundo entero. Mensajes para la parroquia de Međugorje. Mensaje para la formación de los videntes de Međugorje, pero también mensajes para el mundo entero. María sabe de la gravedad de lo que estamos viviendo. Dios no quiera que algún chifladito por ahí, algún hijo de María chifladito, se le ocurra aplastar el botón rojo y aventar una bomba atómica porque, como decía Alberto Einstein, la próxima guerra, la Cuarta Guerra Mundial, no será con bombas nucleares, será con palos. María quiere salvarnos de la destrucción del mismo ser humano. Ya vivimos una cosa llamada COVID que no fue creada por Papá Dios, fue creada por el hombre. Ya lo vivimos. Y la pregunta es, después de haber caminado, deambulado con la muerte durante casi dos años y medio, la humanidad entera con esta enfermedad, de alguna forma nos sirvió de algo. ¿Realmente cambiamos? ¿Nos dimos cuenta y pedimos perdón? ¿Supieron ustedes lo que pasó en Francia? ¿Abrieron las puertas a las personas enfermadas por este covicho que había por ahí y finalmente, después de casi un año de confinamiento, salieron a la calle? Si yo hubiera sido o tú hubieras sido seguramente, después de haber sobrevivido este primer embate, esta porquería, esta enfermedad, lo primero que hubiéramos hecho hubiera sido ir a la Basílica del Sagrado Corazón del Sacro Cuargo, o ir con Santa Catarina, en la Borea, en Rue de Vaca, y en París, Francia, o ir también a la Catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora, para dar gracias a Dios porque estabas vivo. Y no. ¿Qué fue tristemente lo que hizo el pueblo francés? Fueron 10 días de colas afuera de una tienda llamada Sara para comprar ropa. Somos así como ellos también nosotros. Estamos pensando únicamente en lo material y no en lo espiritual. Ya se nos olvidó que somos pasajeros en esta vida y que realmente tenemos que comprenderlo. ¿Qué son 80 años de esta vida en la vida eterna? Ni tú ni yo nos vamos a llevar absolutamente nada. Los tiempos vienen, están profetizados en las Escrituras, pero Dios sigue dando tiempo a la humanidad para la conversión. ¿De qué tamaño vendrá lo que viene al mundo cuando tenemos 100 millones de abortos por año en el mundo? ¿De qué tamaño vendrá cuando Rusia no fue consagrada al corazón inmaculado de María y que prometió María cuando le dijo a Lucía en 1942, vendrá el momento en que vendrá a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y nunca se hizo? ¿De qué tamaño vendrá al mundo cuando estamos viendo la ideología de género, cuando estamos viendo la destrucción total de la familia, cuando estamos viendo el avance del socialismo y del comunismo en el mundo entero, cuando estás viendo tú mismo que tu propia destrucción de la familia se está dando delante de tus propios narices y no estás haciendo nada para aquello? Hoy, en este mensaje que te estoy compartiendo con ese mensaje tan duro que permitió Iván se compartiera con todos cuando era un mensaje privado, nos marca la urgencia de los momentos y de los tiempos. Si estoy yo en paz, si yo vivo lo que me pide María, si realmente estoy viviendo dando testimonio del amor de Dios y lo que Jesús ha hecho conmigo la Santísima Trinidad, no hay por qué temer nada. Tenemos ya el camino marcado por la Santísima Virgen María. 43 años y medio y de amor diciendo lo que tenemos que hacer y recordemos todos lo que pasó en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús se les acabó el vino, dijo Nuestra Señora y que le dijo Nuestro Señor, madre, no ha llegado ni mi tiempo ni la hora y le dijo a la Virgen María, si no es ahora, ¿cuándo, mi hijo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y es en ese momento que María impulsó a su hijo Jesús para lograr el primer milagro de todos los que llevo a cabo allá en Tierra Santa. Es lo mismo, ahora es Jesús quien nos dice hagan lo que mi madre les está pidiendo, no quiero castigarlos, sé que es mayor el amor que tienen a mi madre y a mí que el amor que le tienen a las cosas del mundo. Así que regresen rápido y hagan lo que mi madre les está pidiendo. Queridos amigos, si este mensaje pues que has escuchado el día de hoy, mensaje fuerte y crudo sí, pero con la esperanza de que podemos todavía librarla, que podemos ayudar a tanta gente para que logre su conversión y que podemos tener la certeza que estando con Dios no debemos temer nada y sobre todo como decía San Padre Pío y Pizrechina, abandónate, déjalo actuar y confía en Él. Pues bien, queridos amigos, si este mensaje que has escuchado este día ha tocado tu corazón y tu alma y te mueve un poquito a la conversión, quiero invitarte por favor a que te suscribas al canal Medjugorje con Carlos Maneroca en nuestro canal de YouTube, nos regales un like, actives la campanita de notificaciones, además de ello, pedirte, nos sigas en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, mismas que van a aparecer aquí en la descripción del video. Una vez más, quiero volverlos a invitar a todos ustedes a que nos acompañen en las dos próximas peregrinaciones que habremos de llevar a cabo a Medjugorje, la primera, la 119, en donde nos sabremos ir del 16 de julio al 26 de julio para estar presentes para estar presentes en el 43 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje visitando Francia, Croacia y Bosnia. Tres días completos en París, un día en Versalles, dos días en Lourdes y nueve días en Medjugorje. La siguiente será la 120a peregrinación en donde habremos de participar en el Mladifeso Festival de la Juventud 2024. Habremos de llevar a cabo del día 26 de julio al día 8 de agosto. Once días y medio inolvidables en Medjugorje viviendo el Festival de la Juventud en donde se celebrará el cumpleaños de la Santísima Virgen María. La Iglesia Católica ustedes saben celebra el cumpleaños de María el día 8 de septiembre mas sin embargo María dijo a María Pablo y que su verdadera fecha de cumpleaños es el día 5 de agosto. Así que los invitamos a todos por favor comuníquense y suscríbanos al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81 o al más 52 56 40 40 10 48 Aquí en la descripción del video aparecerán nuestras redes sociales y los teléfonos de WhatsApp también los teléfonos de la Fundación para que puedan inscribirse a la brevedad. Quedan pocos lugares y siempre sucede que para el aniversario del Festival de la Juventud muchos se quedan sin poder viajar porque esperan al último momento. Mandamos pues un saludo muy cariñoso para todos ustedes. estén atentos también al sorteo que se llevará a cabo el 10 de mayo del viaje todo pagado al Festival de la Juventud gracias a las personas que nos apoyaron en la compra de boletos. Dios los bendiga, muchas gracias, paz y bien. Jesus, we adore you. 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 Dios, we adore you. ¡Gracias!